Te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más al que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Castrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro Señor Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti No apartarnos de ti jamás Amado Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado Amado mío 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 Dios y del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para hacer una oración. Necesitado el pueblo de oración, hermanos, y sabiendo que a través del clamor y Dios nos escucha a través de la oración. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, querido Señor, en esta mañana, como todas las mañanas y como todos los días, Padre, agradecemos por un día más que tú nos das. Pero hoy, Señor, con mayor razón, Señor, porque estamos en tu casa de oración, Señor, y estamos reunidos como iglesia, Padre, sabiendo que en diferentes lugares del mundo, Señor, están haciendo lo mismo que nosotros, alabándote, adorándote, exaltándote, Señor, y dándote gracias, Señor. Señor, en esta mañana, agradecemos pues por el perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas, Señor, porque sabemos, Padre, que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros pecadores, Señor, y hoy hacemos aceptos, somos aceptos ante ti, Señor, por causa de Jesús, Señor. Padre, en esta mañana queremos rogarte, pedirte encarecidamente, Señor, por nuestra familia de nuestra hermana Susana y nuestra hermana Francisca, que partió a tu presencia, Señor. Sabemos, Padre, que nuestra hermana Susana, nuestra hermana Francisca, Señor, está en un lugar mucho mejor que nosotros, Señor, el lugar que todos iremos algún día delante de ti, Señor, y que, Padre, tú nos diste la oportunidad de tener este, conocer a nuestra hermana Francisca, Señor, de platicar con ella, Señor, de convivir con ella, de tener comunión con ella, Padre, pero llegó el momento, Señor, en que tú, a través de tu soberanía, tú la llevaste, Señor, porque eres un Dios soberano, Señor, y Padre, nosotros nos quedamos con ese sentir, con ese amor de ella, Señor, nos quedamos con sus palabras, aún con sus lágrimas, Señor, porque algún día platicamos con ella y derramaba lágrimas a causa de sus preocupaciones, Señor, pero ella oraba ante ti, Señor, y, Padre, gracias, porque tú no las prestaste, Señor, y pudimos estar con ella, Señor, te alabamos y te glorificamos por esa hermana amorosa, Señor, que habló de ti, Señor, que cumplió, Señor, al haber hablado de ti y de tu evangelio, Señor, aún en su lecho de muerte, Señor, gracias, Padre. Señor, te pido por nuestra hermana Susana, por la familia Bolaño, Señor, por la familia Quevedo, Señor, por todos aquellos que quedaron, Señor, dolidos, Padre, igual que nosotros, algunos nietos, hijos, hijas, Señor, esposos, Señor, y, Padre, te rogamos por esa familia para que tú, Señor, puedas confortarlos, Señor, y puedas darle lo que ellos necesitan en cada uno de sus corazones, Señor. Los abrazamos, Señor, en espíritu, Señor, para que ellos sientan el amor también de iglesia y que, Padre, puedan sentir a través de tu Espíritu Santo, Señor, la sanidad que ellos necesitan en este momento, Padre, te rogamos por ello. Señor, en esta mañana también seguimos seguimos orando, Señor, por el papá de nuestra hermana Pamela, Señor, Juan Carlos Espinosa, Señor, que también está hospitalizado a causa, Señor, de esto que está pasando en Bolivia, Señor, para que Dios tú puedas obrar en él, Señor, y aunque él está lejos de aquí, Señor, nosotros nos unimos en oración para que tú nos escuches, Padre, y que él pueda ser sanado, tocado conforme a tu divina voluntad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre él, Señor, y puedas confortarlo, Señor, y le puedas dar sanidad, Padre. Te rogamos por su almas, por su corazón, Señor, y por la familia de cada uno de ellos, Señor, en tus manos está. Padre, también en este momento necesitamos de ti, Señor, tú lo puedes escuchar, algunos estamos orando en nuestras habitaciones, pero hoy lo hacemos, Señor, más abierto, Señor, estamos orando, Señor, por la esposa del pastor David Meléndez, nuestro hermano David Meléndez, nuestra hermana Victoria, Señor, para que Dios, tú puedas, Señor, sanarla, Señor, en estos momentos difíciles, ella está en urgencia, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, tú puedas ahí, estar ahí, Señor, y puedas reconfortar su alma, su espíritu, y darle refrigerio a sus huesos, Señor, y darle sanidad en su mente, en su corazón, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de milagros, el Dios sanador. Tu palabra nos enseña, Señor, tantos milagros, tantas sanaciones, Señor, pero lo más importante es la sanación de nuestra alma, Señor. Te rogamos, Padre, pues, por nuestra hermana, Señor, en espíritu, Señor, que sea tu espíritu santo, ahí en ese lugar donde está, Señor, que todas las oraciones unánimes, Señor, estemos ante, ante ellos, Señor, en este momento, Señor, y sea tu presencia en ese lugar, Señor. Y, Padre, te rogamos por tantos enfermos en este mundo, Señor, en esta situación que está pasando del coronavirus, Señor, que aún no se ha alejado, Señor, ahí está latente. Te pedimos misericordia, Señor, para cada uno de los integrantes de tu pueblo, aún, Señor, aquellos que no te conocen, Padre, tengas misericordia, Señor, y amor sobre esas personas, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir orando, que no decaigamos, Señor, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor, y te rogamos, Señor, que así sea, Padre, por favor, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros siempre ser agradecidos ante ti. Señor, recibe este servicio, Señor, tributado para ti, tributado para ti, Señor, que salga de nuestro corazón para brindártelo, Señor, porque como dice nuestro pastor, es para ti, Señor, es para ti, únicamente para ti, y Señor, tú nos has traído aquí, Señor, para tener comunión unos con otros, pero lo más importante es que, Señor, te vamos a escuchar, es que venimos a alabarte, es que venimos a agradecerte, es que venimos a conocerte cada vez más, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, pues, Padre. Gracias, mi Señor, por todo, por tu amor, tu misericordia y tu grande bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Agradecemos esto, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre, poderoso nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, así como estamos de pie, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Va a pasar nuestro hermano Martín para tener nuestra lectura bíblica en esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la Casa de Dios. Tenemos la lectura bíblica, es en Juan 5, 30 al 47. Juan, capítulo 5, versículos del 30 al 47. Vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que me da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Dios bendiga su santa palabra, hermanos. El que pueda permanecer de pie, puede hacerlo, y si no, se puede sentar. Vamos a tener nuestros cantos congregacionales, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios en esta mañana, como todo, cada domingo lo hacemos, hermanos, con gran efusión al Señor, con gran entrega, con gran deseo de alabar a nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar el grupo, por favor, vamos a cantarle a nuestro Dios. Este canto que vamos a tener, hermanos, es un canto que se llama Somos el Pueblo de Dios, y es el canto que siempre nos anima a saber que somos un pueblo escogido por el Señor. Real sacerdocio, su palabra lo dice. Y vamos a cantarle, hermanos, y dar alegría y gozo a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amén. 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 Somos el Pueblo de Dios, somos el Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el Pueblo de Dios, somos el Pueblo de Dios, su Sangre nos redimió, y su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación. Amén. 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 atendían a ella, aún en su lecho de enfermedad, ella hablaba de Jesucristo, les habló a las personas que lo atendieron hermanos, eso es alegría eso es alegría, hermanos este canto nos impulsa a hacer la labor que tenemos que hacer, hoy es el momento, dice este canto, la miez está madura, hay que esforzarnos y ser valientes y hablar de Jesucristo porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios amén, vamos a cantar este canto Pensa tus ojos y mira la cosecha está lista el tiempo ha llegado la miez está madura respuérdate y sé valiente levantate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas sobre la mar alza los ojos y mira la cosecha saniza el tiempo ha llegado la miez está madura y será y será llena la tierra de su gloria y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas No, 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 no hay otro nombre, dado a los hombres, Jesucristo, es el Señor, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas por la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas por la mar, como las aguas por la mar, como las aguas por la mar. Amén hermanos, Jesucristo es Rey hermanos, Jesucristo es Rey, por eso le cantamos digno y santo, el Cordero, el Cordero de Dios. Tú eres el motivo de nuestra adoración Señor Jesús, Tú eres el motivo de nuestra paz, de nuestra alegría, pase lo que pase Señor, te damos honra y gloria en esta mañana, porque Tú has sido bueno con nosotros cada día Señor. Dios es Rey, por eso le cantamos digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz, Nuevo canto, levantemos, al que en su trono está, gracias Jesús. Hino y santo, el Cordero, inmolado en la cruz, Nuevo canto, levantemos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh sana el gran yo soy, Tú eres mi todo y yo te adoraré. Señor, Señor. De un arco iris estás vestido, Tu voz resuena como un estruendo. Él sirve, honor y gloria, poder y majestad, a Ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh sana el gran yo soy, Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te alabamos Señor, te adoramos en esta mañana Padre, gracias Señor Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh sana el gran yo soy, Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza sólo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás sólo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. ¡Gracias, Señor! Mi salvador por siempre, no temeré, no estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza sólo en ti. El día en que no tenga fuerza, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza sólo en ti. Débil fortalecerás, y me sustentarás, cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza sólo en ti. El día en que no tenga fuerza, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza sólo en ti. Mi esperanza sólo en ti. Mi esperanza sólo en ti, Jesús. Padre, como este canto lo expresamos, Señor. Siempre que nos encontramos en tribulaciones, en problemas, cuando estamos incómodos, cuando no hay paz en nuestro interior, Señor, recorremos ante ti, Señor, por medio de tu hijo Jesucristo, Señor. Y, Padre, sabemos, Señor, que debemos de dar todo, Señor, todo para ti. Sí, Señor, todo a tus pies, Señor, porque tú eres digno, Señor, de que nosotros nos humillemos bajo tu mano poderosa, Señor. Y en esta mañana, Padre, tú puedes ver este pequeño rebaño, Señor, que está sediento de ti, que está, Señor, lleno de que tú hables a nuestros corazones, lleno de esperanza, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Y si hay algo en nuestra vida, Señor, que aún, Señor, está agarrando para otra parte que no es recta, Señor, yo sé que tú estás sobrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, porque tú mereces, Señor, la perfección, Señor, porque tú mandaste a tu hijo Jesucristo a ser perfeccionada en nuestra vida, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Y llegaremos delante de ti, Señor, y allí estaremos siendo perfeccionados, Señor, por tu presencia, por tu gran poder, Señor. En este momento, Señor, que sea tu palabra, Señor, cayendo en buena tierra, Señor, porque Dios sabemos que es necesario que tu palabra, Señor, penetre grandemente en nuestra alma, Señor. Y sabemos, Señor, que solamente eso lo harás tú, Señor. Nadie mal lo hace, sino solamente tu palabra cuando es expuesta, Señor. Y, Señor, hoy tu palabra será expuesta con fe, Señor, y caerá en buena tierra que somos nosotros, Señor. Bendice, Señor, con tu Espíritu Santo a nuestro hermano, Pastor, que traerá tu palabra, Señor, y que Dios podamos nosotros recibirla, Señor, ser receptores de esa buena y bendita palabra, Señor, que es justa y recta, Señor. Gracias, Padre. En tus manos estamos, Señor, y en tus manos viviremos para siempre, Señor. Gracias por todo, Señor. Y una vez más, Señor, nuestras peticiones están en tus manos. Tú puedes darle solución y tú puedes, Señor, hacer con nuestras oraciones, Señor, hacerlas que sean verdaderas, Padre, y dar una buena respuesta para nuestras peticiones, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y pase nuestro querido Pastor. Gloria a Dios, qué hermosos cantos, pero tenemos uno más, un especial más, de nuestros hermanos Nilbando y Andrea Vieira. Démosle un aplauso a los hermanos, que van a cantar un especial. Hermanos, les invito a todos, todos, sin excepción, están invitados a expresar su amor por el Señor a través del canto, poesía, drama, lo que el Señor ponga en sus corazones. Algo que usted quiera hacer, una presentación especial, siéntase con la confianza. Solamente déjeme saber que usted tiene planes para hacerlo y lo pondremos en el programa. Entonces, dejamos el tiempo a nuestros hermanos y después viene el mensaje. Quiero saludar a todos, a gloriosa paz del Señor. Ah, voy a hablar en portugués mismo, para no cometer errores. Hermanos, la palabra de Dios dice que donde dos hermanos estiverem reunidos en el nombre de Él, Él estará presente. Yo no tengo duda que la presencia del Señor está aquí hoy. Estoy un poco nervoso porque es un motivo de responsabilidad estar aquí en el culto para adorar, lovar y exaltar el nombre del Señor. Pero Él está en la dirección de todo. De la presencia, reunimos-nos aquí, contemplamos Tua face y rendemos-nos a Ti. Pues un día a Tua muerte, trouxe vida a todos nós, y nos dio completo acceso al corazón del Padre. De la presencia, reunimos-nos aquí, contemplamos Tua face y rendemos-nos a Ti. Pues un día a Tua muerte, trouxe vida a todos nós, y nos dio completo acceso al corazón del Padre. Y el que se separaba, ya no se separa más, la luz que adora apagara, ahora brilha, cada día brilha más. De la presencia, reunimos-nos aquí, contemplamos Tua face y rendemos-nos a Ti. De la presencia, reunimos-nos aquí, contemplamos Tua face y rendemos-nos a Ti. Pues un día a Tua muerte, trouxe vida a todos nós, y nos dio completo acceso al corazón del Padre. Y el que se separaba, ya no se separa más, la luz que adora apagara, ahora brilha, cada día brilha más. ¡Se separaba más. Y hacer tu nombre grande Y te dar el louvor que es debido Estamos nosotros aquí Y el véu que separaba Ya no separa más La luz que el flora apagara Ahora brilla, cada día brilla más Só para te adorar Y hacer tu nombre grande Y te dar el louvor que es debido Estamos nosotros aquí Estamos nosotros aquí Estamos nosotros aquí Amén Un fuerte aplauso Sí, para la gloria de él Y qué hermoso es eso Hermanos, ha llegado el momento del mensaje Y vamos a hablar hoy en Juan capítulo número 5 Los versículos del 30 al 47 Y el tema, el título del mensaje es Los tres testigos a favor, en favor de Jesús Confiando en que Dios bendice siempre su palabra Vamos a entrar al tema En este día especial En que con una mezcla de gozo y de tristeza Nos despedimos de la hermana Francisca Leos Y estamos, ¿verdad? Acompañando la familia Pero la hermana permanece La verdad que, como dijo mi hermano Enrique Que fue el tiempo del Señor Era el momento Y bueno, se escuchó el mensaje Si ustedes no tuvieron la oportunidad De ver el mensaje memorial funerario Se los recomendamos Fue un precioso servicio Dios fue glorificado Y me parece que está en YouTube Si lo quieren ver Recordar una vez más Lo bajo nomás más cerca Así Muy bien Entonces Ustedes regulen ahí Porque necesito ver aquí Hermanos Estamos acompañando a nuestra hermana Susana En este momento Otra vez la distancia Toda la familia de ellos desde luego Y damos gracias a Dios Por la vida de nuestra hermana Francisca La verdad que Es un impacto glorioso El que ella hizo en nosotros Y damos gracias a Dios Por el tiempo que la conocimos Bueno, hoy hermanos Vamos a meditar Y les animo a que Se traten de meter Como si estuvieran allí Como esas historias de ¿Cómo se llama el libro? La caricatura esa de ¿Cómo se llama? La caricatura del librito ese Que se transportan en el tiempo Yo quisiera que así fuera Hay una caricatura muy bonita Donde El super libro El super libro En esa es una caricatura bíblica Y se transportan los niños A través de una máquina del tiempo No sé Al tiempo de Jesús Y yo así trato siempre hermanos De meterme al momento En que el Señor Como si fuera yo Una Una tercera persona Por así decirlo Veo al Señor Jesús O me imagino Y me imagino a las personas Con las que habló Y yo ahí testigo Todo eso que está pasando Y tratar de entender Los sentimientos Y las razones ¿Por qué el Señor Dijo lo que dijo? Porque hermanos Yo creo verdaderamente Que cada palabra Del Señor Tiene valor Tiene un propósito Y por eso hermanos Lo tenemos aquí Para nosotros Hay una gran enseñanza Aquí para nosotros Y hoy Jesús está hablando Con aquellos Que no querían Creer en Él Dice la Biblia Los describe como judíos Y el Señor Jesús Dice No puedo yo En el versículo 30 Capítulo 5 De Juan No puede No puedo yo Hacer nada Por mí mismo Sino según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Pues no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del Padre Jesús Tenía como objetivo Preferiría Preferiría hijos Este micrófono Si puedo Ok Jesús Tenía como objetivo Principal y único En su vida El hacer la voluntad Del Padre Bueno Tenemos que entender Hermanos Siempre Teológicamente hablando Estamos hablando De que Jesucristo es Dios No es otro Dios Es Dios Pero porque tomó Forma humana Y vino como siervo El apóstol Pablo Dice Que es un misterio Que Jesús Siendo Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo De su divinidad E hizo siervo En forma de hombre Y se humilló Y se Se sujetó Hasta la muerte En la cruz Pero realmente Cristo es Dios Pero como hombre Él estaba dando Un ejemplo Estaba dando Una enseñanza Y estaba logrando Una función Importante Que era la de lograr Nuestra salvación Entonces Él dice Yo he venido A hacer la voluntad De mi Padre Que me envió Ellos veían a un hombre Un ser humano Por lo tanto Él hablaba de Dios Como su Padre Esto desde luego Chocaba con la mente Los pensamientos De las personas Que lo escuchaban En este caso De los judíos No de todos Pero si de esos judíos Que lo rechazaban Pero a Jesús Le respaldaba El Padre Dice En el versículo 31 Si yo Doy testimonio Acerca de mí mismo Mi testimonio No es verdadero Otro es el que Da testimonio Cerca de mí Y sé que el testimonio Que da de mí Es verdadero Si dice Cristo Yo no voy a hablar De mí Voy a dejar Que otro Hable por mí Esto Va conforme A lo que la Biblia Enseña En alguna ocasión Les he compartido Que me gusta mucho El versículo De Proverbios 27 2 La hermana Carmen Lo he oído Y que lo dice también Alábete El extraño Dice la Biblia Y Alábete El extraño Y no Tu propia Boca Póngase a pensar Que está diciendo Alábete El extraño Alguien que No te conoce Pero que Cuando te ve Actuar Cuando te ve Decidir Cuando te ve Comportarte De una manera Que glorifica A Dios Dice Wow Esa persona Es diferente Porque el extraño El que no te conoce Te alaba Dice la Biblia Por lo que te ve Hacer Y luego dice Alábete El extraño Y no tu propia boca Alábete El ajeno Y no Y no los labios Tuyos Así debe ser Hermanos Deja que Otras personas Hablen bien De ti Porque No necesitas Hablar Tú cuando Otros Ven tu buen Testimonio Y dan Gloria A Dios Por ello Por cierto Esto se le llama Un paralelismo Hebreo Para que No tengan que ir a la escuela Y pagar los miles de dólares Que yo tuve que pagar Se llama paralelismo Hebreo Porque es una Enseñanza repetida ¿Me entiende? Fíjese como está Hablando de lo mismo Lo dice de dos Diferentes palabras Dos diferentes formas Dos diferentes expresiones Alábete el extraño Y no tu propia boca Alábete el ajeno Y no lo lo ha visto Yo sé lo mismo Diferente Dicho de dos Maneras diferentes El Señor Jesús Dice Que la ley Hebrea Demandaba Que un testimonio Para que fuere válido Tenía que ser Con más De una persona Dice Otro es el que da Testimonio Cerca de mi Y yo sé que el testimonio Que da de mi Es verdadero Si Porque la ley Hebrea decía Que Para que hubiese Un testimonio Para una persona Para bien Para mal Tenía que ser Por lo menos Por dos O tres Testigos Cuando iban a acusar A una persona No era suficiente Que una persona Lo acusara Tenía que ver Por lo menos Dos o tres O más Vamos a ver Estos pasajes Números 35 Del 29 Al 30 Números Y como están Algo extensos No quise Ponérselos Allí Ok Y además Me gusta Que usen Sus biblias Entonces Es bueno Números Libro de números Capítulo número 35 Versículo 29 Dice 29 y 30 Fíjese como dice Estas cosas O serán Por ordenanza De derecho Por vuestras Edades En todas Vuestras habitaciones Cualquiera Que diera Muerte A alguno Por dicho De testigos Morirá El homicida Mas Un solo Testigo No hará Fe Contra una Persona Para que muera No es suficiente El testimonio De una persona ¿Por qué? Porque ¿Qué tal Si alguien Tiene algo Contra otro? Entonces dice Lo voy a quitar De mi camino E iba con los jueces Del pueblo Y dijera Esta persona Me hizo esto Y aquello Me hizo esto así Era la voz O el testimonio De una persona Contra otra No era suficiente Veamos otro Deuteronomio 17 6 Y 7 Deuteronomio Capítulo 17 Versículos 6 Y 7 Dice Por dicho Por dicho De dos O de tres Testigos Morirá El que hubiere De morir No morirá Por el dicho De un solo Testigo La mano De los testigos Caerá Primero Sobre él Para matarlo Y después Y después Y después La mano De todo El pueblo Así Se hace Hace hoy Para verificar Que aquello Era verdadero El otro Que quiero Compartir Es Deuteronomio 19 Del 15 Al 21 Dice No se No se tomará En cuenta A un solo Testigo Contra ninguno En cualquier Delito Ni en cualquier Pecado En relación Con cualquier Ofensa Cometida Solo por el Testimonio De dos O tres Testigos Se mantendrá La acusación Cuando se levantara Testigo falso Contra alguno Para testificar Contra él Entonces Los dos Litigantes Se presentarán Delante De Jehová Y delante De los sacerdotes Y de los jueces Que hubiere En aquellos días Y los jueces Inquirirán Bien Y si aquel Testigo Resultare falso Y hubiere Acusado Falsamente A su hermano Entonces Haréis A él Como él Pensó Hacer a su hermano Y quitarás El mal De en medio De ti Y los que Quedaren Oirán Y temerán Y no volverán A ser más Una maldad Semejante En medio De ti Y no le Compadecerás Vida Por vida Ojo Por ojo Diente Por diente Mano Por mano Pie Por pie Si era Parte Del antiguo Testamento Esto Cristo vino A cambiarlo Cristo vino A traer La gracia Pero en aquel Entonces En el antiguo Testamento Era necesario El testimonio De por lo menos Dos o tres Testigos Cristo pues Dice Yo no estoy Hablando Nomás De mí Yo tengo Quien respalde Mi testimonio Y mi testimonio Es verdadero Ahora bien Quienes eran Los testigos Que respaldaban El testimonio De Jesús Lo vemos En Mateo 3 Del 13 Al 17 Usted puede Ver en Mateo 3 En los versículos En los versículos Del 13 Dice El bautismo De Jesús Entonces Jesús Vino De Galilea A Juan Al Jordán Para ser Bautizado Por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú Vienes A mí Pero Jesús Le respondió Deja Ahora Porque así Conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Le dejó Y Jesús Después De que fue Bautizado Subió Luego del agua Y aquí Los cielos Le fueron Abiertos Y vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Ven el Espíritu Santo Descender Sobre Jesús Como una paloma En forma de una paloma Y hubo Una voz De los cielos Que decía La voz del Padre Que decía Este es mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia Se escuchó Una voz La voz De Dios Dios Respaldando A Jesús El Espíritu Santo Respaldando El testimonio De Jesús Y Juan El Bautista Bautizando Y dando También testimonio De Jesús Era el enviado De Dios Entonces Dios Respaldaba A Jesús Así como El Espíritu Santo Y también Juan El Bautista Saben Dios Usaba Eso de poner Testigos En varias ocasiones Por ejemplo Quiero que vean Conmigo En Deuteronomio Capítulo Número 30 Versículo 19 Como Dios Invoca Y a quien Invoca De testigos En Deuteronomio Capítulo Número 30 En el versículo En el versículo 19 Fíjese Me encantó Cuando yo Escuché Por primera vez Esto Dios Hablando Dice Fíjese A los cielos Y a la tierra Llamo Por testigos Hoy Contra vosotros Que os he puesto Delante La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú y tu descendencia Pero el punto Es este A quien llamó Dios de testigos En este Como juicio Que estaba haciendo Contra el pueblo De Israel Al cielo Y a la tierra O sea Al firmamento A su creación Al cielo Y a la tierra Él tiene el derecho Él los creó Él creó todo Dice yo los pongo De testigos Estarán para siempre Allí Como testigos De que yo Os he dado La oportunidad De ser salvos A través De la opción Que les doy Entonces esto Era muy importante Y Jesús Pone de testigos Dice yo tengo Quien me respalde Entonces en el Versículo Número Treinta Y Treinta y dos Repito Dice Otro es el que Da testimonio Cerca de mí Siendo Podía ser Juan el bautista Podía ser Dios O puede ser El Espíritu Santo Y sé que el testimonio Que da de mí Es verdadero Y luego dice Vosotros enviasteis Mensajeros a Juan Y él dio Testimonio De la verdad Ven Pone a Juan Como Testigo Testimonio Pero dice En el versículo Treinta y cuatro Pero yo no recibo Testimonio de hombre Alguno Más digo esto Para que vosotros Seáis Salvos Póngase a pensar Que está diciendo Que está tratando De decirnos El Señor Jesús Yo no recibo Testimonio de hombre Alguno Más esto digo Para que seáis Salvos Jesús está diciendo Yo como Dios Quien soy No necesito Del testimonio De ningún Ser humano Para que respalde Quien Yo soy No lo necesito En realidad No necesito De nadie Pero luego Me gusta Cuando dice Más digo esto Para que seáis Salvos O sea Que se ocupa Para creerle A Cristo Sus palabras Se ocupa Fe No es cierto Se ocupa Que creas Lo que él dice Que dice Es verdad Y si tú crees Que lo que Cristo Dice es verdad Entonces tú vas A creer sus palabras Y tú vas a ser salvo Porque vas a creer En él Dice Hablando de Juan Él Era antorcha Que ardía Y alumbraba Y vosotros Quisisteis Regocijaros Por un tiempo En su luz Juan Dice Para ustedes Era Como una Antorcha Que ardía En la oscuridad Juan El Bautista Hacía la diferencia De su tiempo Hermanos Se han puesto A pensar En eso Juan El Bautista Apareció Como de la nada Una voz Que clama En el desierto Acuérdese Como dice La Biblia Vestido Con ropa De camello Comiendo Chapulines Y alimentándose De miel Silvestre Era un hombre Prácticamente Salvaje Casi un Cavernícola Imagínese Como lo Describe La Biblia Desde luego Sin peinarse Ni arreglarse Cuando mucho Se metía Al río Para bañarse Pero ese hombre Venía Traía un mensaje De fuego Traía un mensaje De poder Como una vida Consagrada Como la Él decía Arrepiéntanse Arrepiéntanse De sus vidas De su pecado Era un hombre Que trajo Un gran cambio Dice la Biblia Que las personas Hacían línea Para ser bautizados Por él Hasta que llegó Hasta que llegó Jesús Y empezó Su ministerio Entonces Juan el Bautista Dijo He ahí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo A él Dice que los discípulos De Juan Se empezaron a ir Con Jesús Pero Juan el Bautista Fue un hombre Tremendo Usado por Dios Él era antorcha Que ardía Y alumbraba ¿Por qué? Porque su vida Estaba siendo Consumida Haciendo Lo que Dios Quería que hiciera Dice Jesús Ustedes quisieron Regocijarse Por un tiempo En su luz Les gustaba Escucharlo Dice la Biblia Que Juan el Bautista Les decía Ustedes ¿Por qué vienen A ser bautizados Por mí? Más vale Que se arrepientan Sepulcros Esbalanqueados No les decía Porque Juan sabía Que se ocupaba Más que ser Bautizado Sino un cambio Interno del corazón Para entrar Al reino De Dios ¿Quién los enseñó A huir De la ira Venidera? Les decía O sea Él les estaba Diciendo Que había Tenía que haber Un cambio En sus vidas Hermanos Hay personas Así Hay personas Que sus vidas Arden Como antorchas En la oscuridad Y les digo La verdad Nosotros También queremos Regocijarnos Viendo Cómo se consumen Nuestra hermana Francisca Leos Era una De ellas La verdad Fue de bendición Para todos No es cierto Todos Y todos Orábamos Señor No te la lleves ¿Por qué? Porque era una Sierva de Dios Porque era una Bendición Esa mujer De verdad De verdad Contagiaba Transmitía El amor Y la fe Del Señor Y todos Nosotros Decíamos Señor Déjanos Seguir viendo Esa luz Un tiempo más Pero Dios dijo No Es mi momento Es el tiempo De llevármela Y el Señor Así quiso Pero Ella Hizo el impacto Dios usó Su vida Como Dios Quiso usarla Y miren Aún en su muerte Fue de gran bendición La hermana Francisca Que Dios Ya está con ella Ahorita en el cielo Dios la tiene En su presencia Y esa Es la promesa De él De eso está hablando Aquí hermanos De eso está hablando Aquí Serán torches Para Cristo Y bueno Juan el bautista Y en ese caso Nuestra hermana Francisca También lo fueron Entonces fíjese Cómo dice el Señor Jesús todavía Adelante en el Versículo 36 Dice Yo tengo Mayor testimonio Que el de Juan Porque las obras Que el Padre Me dio Para que cumpliese Las mismas obras Que yo hago Dan testimonio De mí Que el Padre Me ha enviado Para estas alturas Hermanos En estos primeros Cinco capítulos Del Evangelio De Juan Fíjese las cosas Que el Señor Jesús ya había Hecho Ya había convertido El agua en vino Que no es poca cosa Y hubo quien Se dio cuenta Ya había purificado El templo Sacando a los Cambistas De las monedas Y los animales Y todo eso Los había sacado Con un látigo Ya había Mostrado el celo Por la casa de Dios Ya había Revelado A la mujer Samaritana Su vida Mostrado su corazón A Natanael Ya le había Demostrado Que el tenía Poder Para ver A las personas Por dentro Y por fuera Ya había El Señor Sanado Al hijo De un noble Por la fe Creyendo En la palabra De Cristo Ese hombre Se fue Y su hijo Fue sanado Ya había Al Señor Jesús Sanado Al paralítico De Betesda ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? ¿Cómo no? Y lo sanó Allí Y desde luego El Señor Siguió haciendo Milagros Y desde luego El Señor Murió Y resucitó Que tal vez Es el milagro Más grande Que Dios Obró a través De él Los hechos De Jesús Ya demostraban Que él Era el verdadero Salvador Del mundo Pero sobre todo El Señor Tenía la aprobación Del Padre Fíjese Como dice En el versículo 37 También el Padre Que me envió Ha dado Testimonio De mí Nunca Habéis Oído Su voz Ni habéis Visto Su aspecto Ni tenéis Su palabra Morando En vosotros Porque a quien Él envió Vosotros No creéis Ahora que duras Palabras Que duras Palabras Pero recuerde Que Jesús Está hablando A hombres Que no querían Creer En él Meditemos En esto Quiere decir Fíjese Como dice No Ustedes Dicen Señor Nunca han Oído La voz De Dios Tú Has oído La voz De Dios De alguna Manera Dios Te ha Hablado A ti Cuántos De veras Pueden Me gustaría Ver sus manos Sinceramente No por Jactancia Sino por Experiencia Personal Cuántos Han sentido Que Dios Les ha Hablado De una Manera O de otra Levante Su mano Si A través De su Palabra A través De circunstancias A través De personas A través Del santo Espíritu A través De convicción A través De tu Conciencia Dios Se va A manifestar Dios Te va A hablar De veras Él es un Dios Personal Dios Te va A hablar A ti El hermano Roberto Me da testimonio Dios Me habló Dios Me habló A través De ti Hermano Pero no Soy yo Es Dios Hablando A través De circunstancias De personas De la iglesia Dios Va a hablarte Cuando tú Buscas A Dios Cuando tú Quieres Escucharle La voz Tu puedes Escuchar La voz De Dios Ni has Visto Su aspecto Bueno Eso está Más difícil La Biblia Dice que Nadie Ha visto A Dios Jamás El Unigénito Hijo Él Le ha Dado A conocer Entonces Como conocemos A Dios A través De su Palabra A través De Cristo Y Cristo A través De su Espíritu En nosotros Es la Manera Que vamos A conocer A Dios Es la Manera En que Lo vamos A experimentar Y luego Dice Ni tenéis Su palabra Morando En vosotros El verdadero Seguidor De Jesús Tiene Su palabra De Cristo Viviendo En él Morando En él Permitiendo Que la Biblia Te transforme Si Porque ellos No podían Experimentar Estas cosas Porque no Querían Creer En Jesús Mire Como dice El Señor Porque a quien Él envió Ustedes Vosotros No creéis Jesús Era el enviado De Dios Y había que Creer En él Y esto es Para todos Para toda persona Y Jesús Lanza un reto Un reto Para el Ayer Y para el Hoy Fíjense como Dice en el Versículo 39 Escudriñar Las escrituras Escudriñar Las escrituras ¿Qué quiere decir Escudriñar? Escarbarle Estudiarle Compenetrarte Meterte Analizar O sea Tienes que Escudriñar Las escrituras Y las Las escrituras Están aquí Tenemos Una biblia Y las Tenemos En cuantas Versiones Y hasta En manera Digital ¿Verdad? La biblia Ya está Accesible A todas Las personas Aunque todavía Hay personas Que no tienen La biblia De verdad Por Cuestiones Del gobierno Rígidos O socialistas Donde les Es prohibido Estudiar La palabra De Dios Pero en realidad En general Tenemos Gran acceso A las escrituras Pero las escrituras Son para Escudriñarse Y estudiarse Pero hermanos Cuando Estudiemos Y escudriñemos Las escrituras Tenemos Que buscar Al autor De la escritura Fíjese Como Jesús Les dice Escudriñen O estudien Las escrituras Dice Porque a ustedes Les parece Que en ellas Tenéis La vida eterna Pero no es así Fíjese Ponga atención En la biblia No está La vida eterna En la biblia Sola no Porque La biblia Las escrituras Dice Jesús Ellas son Las que dan Testimonio De mi O sea Quien te va a dar La vida eterna Es Jesús Pero donde vas A encontrar a Jesús En la biblia En la biblia No vamos a hacer Una bibliolatría No vamos a hacer De la biblia Nuestra fuente De adoración Fíjese bien La biblia Te va a llevar A Cristo Y a Cristo Vas a adorar La biblia Te va a presentar Al Señor Jesús Pero a Cristo Vas A seguir No somos Bibliolatras No Y hermanos Esto es bien importante Que lo entendamos Si El hecho De tener una biblia Pero la biblia La biblia Te va a hablar De Jesús Y que quiere Jesús Donde quiere estar Donde quiere vivir Díganme Aquí verdad En nuestro corazón Cristo quiere vivir En tu vida Y en tu corazón Fíjate O sea las escrituras Te van a hablar De alguien Ese alguien Es Jesús Y ese Jesús Tienes que recibirle En tu vida Y en tu corazón Abrirle tu corazón Y decirle Señor Jesús Aquí estoy Y no le puedes Poner a Jesús Ningún Impedimento No debes No puedes Porque de lo contrario Lo está limitando A lo que Él puede hacer En ti Si tú quieres Tener Lo que dijo El Señor Jesús Experimentar a Dios Su palabra Si tú quieres Tener ese pan De vida Que te alimenta Si quieres ver La luz En medio De la oscuridad O de tus Peores momentos Si quieres Tener el agua De vida Que salta Para vida eterna Recibe a Jesús Cree en Jesús Y Él te va a ayudar En toda tu vida Pero tienes que ser Sincero Tienes que ser Noble ante el Señor Tienes que Estar dispuesto A dejarlo todo Por seguirlo a Él Estos hombres Podían haber cambiado Pero no querían Cambiar Por eso el Señor Los reta Les dice Escudriñen Estudien la Biblia Porque ustedes Piensan Que solamente En la ley Tienen la vida Eterna Pero no No La Biblia Las Escrituras La ley Y el Antiguo Testamento Son las que dan Testimonio de mí Y luego dice Y no quieren venir Fíjese como dice Y no quieren venir A mí Para que tengáis Vida Ojalá me estés Escuchando A ver Quiero Quiero hacer Un punto Bien grande Aquí La Biblia Se trata De Cristo La iglesia Ser cristiano Se trata De seguir A Jesús A Cristo Estamos siguiendo A la persona De Jesús El fin No es la Biblia No adoramos La Biblia La Biblia Nos va a presentar A Cristo Y seremos Salvos Por Él La recibimos En el corazón Por la fe Y luego hermanos Lo más precioso De esto Es que Dios Se interesa Por ti Fíjate Piénsalo Hay un versículo Que vamos a leer Más adelante En En Juan Donde hoy Lo escuché A través de un canto Y me lo recordó Dice Que somos Amigos De Dios Jesús Nos llama Amigos Pongese a pensar Amigo de Dios Yo Tú Amigo de Jesús Fíjate Nomás Lo que estamos diciendo Aquí en la tierra Ahora Podemos tener Una relación De amistad Sincera Y eterna Con nuestro Padre celestial A través De Jesucristo Que maravilla Que bendición Esto es lo que La Biblia Habla Y Jesús Dice Dice Gloria De los hombres No recibo No necesita No necesita El Señor Nada De nosotros No Y Jesús Le está hablando A ellos Dice Yo os conozco Que no tenéis Amor de Dios En vosotros Yo los conozco Decía el Señor Jesús Yo conozco Sus corazones Yo he venido En nombre De mi Padre Y no me recibís Si otro Viniere En su nombre A ese Recibiréis Que duro No Era más fácil Para ellos Aceptar A otro Que viniera En su propio Nombre Así se forman Las religiones Hermanos Sabía usted Por eso Hay tantas Sectas Y religiones Y que curioso Hermanos Que curioso Lo increíble De esto Es que Hay personas Para eso O sea Hay personas Que lo único Están esperando Es que alguien Se levante Y empiece A decir Yo soy Dios Sabían ustedes Que Maradona Se decía Que era Dios Y había gente Que lo adoraba Había la religión Maradona O sea En que cabeza Cabe Y sin embargo Lo increíble Es que hay gente Para eso Y tú dices ¿Cómo? Sí Porque como dice El Señor Jesús Si otros Se levantan En su nombre A ese Lo van a recibir Primero Y luego Dice el Señor Jesús ¿Cómo podéis Vosotros creer? Pues recibís Gloria A los unos De los otros Y no Buscáis La gloria Que viene Del Dios Único Fíjese Los judíos Tenían El antiguo Testamento Pero adoraban La religión No a Dios Que fue lo que Jesús les dijo Ustedes no están Ustedes no están Escuchando La voz de Dios Ustedes están Siguiendo Su religión Y luego les dice Ustedes reciben La gloria Los unos De los otros Dios nos libre Hermanos De esas cosas De verdad De verdad De verdad La adoración Debe ser Únicamente Para Él Únicamente Hermanos Por eso Este Ese canto El hermano Yo sentí De gran bendición Porque yo sentí Como Él lo hizo Para Él Con todo Y nervios Para Él No estaba nervioso Hermano No se te notó Nada Todos nos ponemos Nerviosos Al pasar aquí Hermanos Pero si lo hacemos Para el Señor Hay bendición Todo lo que hagamos Hermanos De veras Tú debes de decir Lo hago para Ti Señor Para Ti Señor Para Ti O sea que nos dé Vergüenza y pena Hablar de nosotros Hermanos Pero que no nos dé Vergüenza y plena Hablar del Señor Jesús Amén O sea hablar del Señor A los demás Hablar del Señor Y presentarlo Presentarlo Ante quien sea Pero exaltarlo A Él Y hablar de Él Por eso dice Reciben gloria Ustedes los unos De los otros No buscan la gloria Del Dios verdadero Del Dios único Jesús les dice No piensen Que yo voy a acusarlos Delante del Padre Hay quien los acusa Quien era hermanos Moisés ¿Por qué? Porque ellos estaban Confiando en la ley De Moisés Ellos decían No es que Nuestro maestro Es Moisés Tenemos la ley De Moisés Aquí Hermanos Si ustedes De veras Analizan Y estudian Un poquito Dicen que Era una cosa Era meticulosamente Exagerado La manera En que los judíos Trataban de analizar Y estudiar E interpretar La ley De Moisés Al punto De que Inventaron Un libro De comentarios Hermanos Que tenían Junto a la Biblia Junto al Antiguo Testamento Tenían un libro De comentario Pero le hacían Más atención Al comentario Que a la Biblia Misma Que al Antiguo Testamento Y eso Es un peligro Para toda persona Y Jesús Les dice Porque si creyese A Moisés Me creerías A mí Porque de mí Escribió Él Pero si no Creéis a sus escritos Como creeréis A mis palabras A que se refiere Jesús Que Moisés Escribió De él Vean en Deuteronomio 18 Del 15 Al 22 Deuteronomio 18 Del 15 Al 22 Deuteronomio 18 Empezando En el versículo 15 Dice Si usted Lo tiene Por favor Léalo conmigo Vamos a leer Hasta el 22 Es Moisés El que escribe Y luego Dice Que dice Profeta De en medio De ti De tus hermanos Como yo Te levantará Jehová Tu Dios A él Oiréis Conforme a Todo lo que Pediste A Jehová Tu Dios En Horeb El día De la asamblea Diciendo No vuelva Yo a oír La voz De Jehová Mi Dios Ni vea Yo más Este gran fuego Para que no muera Y Jehová Me dijo Han hablado Bien En lo que han Dicho Profeta Les levantaré De en medio De sus hermanos Como tú Y pondré Mis palabras En su boca Y él Les hablará Todo lo que Yo le mandare Mas a cualquiera Que no llere Mis palabras Que él Habrá En mi nombre Yo le pediré Cuenta El profeta El profeta Que tuviera La presunción De hablar Palabra En mi nombre A quien Yo no le haya Mandado hablar O que hablar En medio De dioses Ajenos El tal Profeta Morirá Y si Y si Y si dijeras En tu corazón Como conoceremos La palabra Que Jehová No ha Hablado Si el profeta Hablare En nombre De Jehová Y no se Cumpliere Lo que Dijo Ni Aconteciere Es palabra Que Jehová No ha Hablado Con presunción Habló El tal Profeta No tengas Temor De él Se fijan O sea Dios les había Hablado Ya y prometido Que levantaría A alguien Como Moisés Pero mejor Todavía Este es Jesús Y el Señor Jesús les dice Ustedes De verdad Ni a Moisés Le creen Porque si le Creesen Entenderían Que él estaba Hablando De mí Sabía usted Hermanos Algo Extraordinario Hay un libro Que el hermano Criswell Que fue pastor De la primera Iglesia de Dallas Durante Casi 50 años Si no me equivoco Escribió un libro Que se llama El El rastro De sangre El El rastro De sangre Y él hizo En ese libro Que lo tengo Por ahí Pero No lo tengo A la mano Pero lo tengo En casa Este Él escribió Hermanos Un comentario Acerca de Cómo la Biblia Habla Desde Génesis Hasta Apocalipsis De Jesús ¿Sabía usted eso? Desde Génesis Hasta Apocalipsis Cada uno De los libros De la Biblia Presenta A Cristo Que interesante ¿No? Sería interesante Hacer un estudio Un estudio Bíblico El rastro De sangre Donde se ve Dice Las huellas De Jesús Por todo La Biblia Por todo No solamente El Antiguo Testamento El Nuevo También Entonces Esto es cierto Hermanos La Biblia Habla de Jesús Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y de eso Estaba hablando Resumamos hermanos La lección Primero Es fundamental Que entendamos Que la Biblia Es Es La palabra De Dios Si La Biblia Hermanos Dios Sopló Dios Respiró E inspiró A los santos Hombres Que el escogió La palabra Santo Quiere decir Apartado O escogido Para que ellos Escribieran hermanos Esta Biblia Ellos Inspirados Por su Santo Espíritu Escribieron Lo que Dios Les dio Necesitan Leerlo Necesitan Leerlo Y el caso De Jeremías Hermanos Donde Dios Le dio Le dictó La palabra Y la escribió Y el rey Se enojó Tanto Que hizo Que destruyeran Los escritos Que el había Hecho Y Dios Le volvió A dar Inspiración A Jeremías Para que Volviera Escribir Lo mismo Eso es Una inspiración De Dios Hermanos Segundo Cuando leemos La Biblia Hermanos Busca A Jesús Busca A Jesús De veras Hermanos No lea La Biblia Por leer La Biblia Piensa Esta es Palabra De mi Señor Para mí Y en ella Voy a encontrar A Jesús Y que vas a hacer Con Jesús Invitarle A tu corazón Si es que No le has Invitado Todavía O si ya Le invitaste Seguir Esa relación De fe Que debe Crecer Y crecer Es una relación Hermanos De fe Y de Amor Porque dice Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que Dios O sea Dios Te ama Dios me ama Y tenemos que crecer En esa relación Déjate amar Por Dios Y demuéstrale Tu amor A Él También Y no busques Una religión Las religiones Matan Hermanos Las religiones Son de Hombres Busca tener Una relación Personal Con Dios Con Dios A través De Jesús Y eso es lo que Dios quiere Para nosotros Hoy Que nosotros Entendamos Yo te ando Buscando Escudriñalas Esculturas Pero escudriñalas Estúdialas Buscándome A mí Dice el Señor Jesús Para que tengamos Esa relación Amén Vamos a orar Si Señor Hemos escuchado Y hemos entendido Que Jesús Nos habla Claramente Y nos invita A que le busquemos A que le escudriñemos En las escrituras Para encontrar A ese Jesús Que dio su vida Por nosotros Es un Cristo Que Es sincero Habla con la verdad Habla para nuestro bien Nos habla Porque quiere lo mejor Para nosotros Nos redargulle Porque quiere Apartarnos De lo malo Para buscar Únicamente Lo que es mejor Sus palabras Son verdad Sus palabras Traen consuelo Y su santo Espíritu Nos ayuda En el momento De mayor Necesidad Señor Jesús Gracias Por llegar A nuestra vida Gracias Por haber venido Un día Al mundo A este mundo Que tú creaste Señor Gracias Por haberte Humillado Como lo hiciste Y haber dejado Señor Que los hombres Hicieran contigo Lo que hicieron Porque tú sabías Señor Que estaba logrando Nuestra salvación Gracias por haberla logrado Y porque hoy Señor Entendemos tu plan Gracias por morir Por nuestros pecados Por darnos vida Por darnos vida eterna Por darnos vida eterna Esa certeza Señor Que al morir No morimos Señor Seguimos viviendo Y estaremos Y estaremos Ni más ni menos El papá De nuestra hermana De nuestra hermana Pamela Una vez más Señor Ellos están En tus manos Señor No están Fuera De ti Y tú Ya has escuchado Señor Nuestra oración Tú sabes Que la petición De nuestro corazón Es que tú Lo sanes Tú siempre tienes Señor La mejor opción Y vamos a confiar En ti Vamos a confiar En ti Señor Vamos a confiar En ti Y simplemente Te pedimos Señor Que tú nos des A nosotros La paz Del corazón Que necesitamos En este momento Gracias pues Señor Despídenos con tu paz Te lo rogamos En el nombre De Cristo Jesús Amén Miren hermanos Gracias Hasta pronto Un día te dejé Tan solo estás Durmiendo Ya lo sé Un día te veré Y no más Despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Que ya no estás Ni resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero escucho Pero escucho Pero escucho Y al lado de tu cuello Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Lloraré Y me mirarás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Cada sitio Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús Encontré Consolación Y Él Me prometió Un día te veré El calor Solo está subiendo Yo no sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Ya en el sol Estás subiendo Yo lo sé Un día te veré Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Un día te veré Ya en el sol Estás subiendo Yo no sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Te mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás You can keep